hola chicas bienvenidas al canal un día más para vosotros es otro día más para mí es el mismo porque este es la segunda parte del vídeo anterior del super haul de saint ya os digo yo que cuando digo que es un super haul no hay de broma pero para que no se hiciera un vídeo de una hora hablo dividido en dos partes vale que espero que os guste igualmente el tema de porque dije que se estaba loca es porque estáis viendo ropa de invierno pero bueno ahora en un momento y en la intro os explico el por qué o de mientras os vaya enseñando las cositas que me quedan pues os explico el por qué vale si no os queréis perder nada de este súper súper mega haul de saint os invito a quedaros el vídeo y a ver las cositas que me quedan pendientes para enseñarnos dentro vídeo bueno en el vídeo anterior me quedé por un suéter vale de rayitas si no me confundo que creo que era gris vale pues a conjunto de ese me cogí el mismo por eso ya os dije que habían cosas de de varias bueno esta es la misma talla la talla s ya os digo que por qué no había talla más pequeñita pero bueno el tirando para atrás porque como son prendas quiero que las veáis bien y es en este colorcito de aquí es también de cuello alto aunque lo veáis estrecho esto es tira montón o sea no es que y como os dije con el otro es lo mismo ese estilo top crop vale este la marca está de aquí que se me olvidó decirlo la otra vez que no se será una marca aparte de 6 y este es con las rayitas en tono tostadito y en tono marrón que también me gustó mucho con las mangas todas anchitas el mismo el mismo que el otro y con el puñito cerrado ya os digo que aunque lo veáis cortito como yo soy bastante pequeñita pues a mí me viene de talla bien al pantalón no sé y entonces no sé no se sube mucho porque estoy loca porque os estoy enseñando un haul de invierno en verano bueno ya os he explicado creo que en vídeos anteriores he estado haciendo lo que es el cambio de armario en donde me he dado cuenta de que muchos de los suéteres ya los tenía pasaditos de invierno de muchas temporadas anteriores y me deshago de ellos con lo cual quería renovar y qué pasa y estos los he pillado todos 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 en oferta hay algunos que quedaban poco inventario otros muy pocas tallas algunos estaban yo que sé qué decir eso al 80% la segunda prenda 99 céntimos es que era vamos un un show en tema vamos precios ha sido este yo creo que ha sido el mejor pedido que he hecho en mi vida la verdad y de aquí de este paquetito de aquí que luego me queda otro vale en esta bolsa ya no queda nada más son dos suéter más os enseño este de aquí que es de la talla es la s también lo estaréis apreciando por ahí es la talla s este sí que tengo que decir que es muy grande a ver voy a ir dejando las cosas como pueda por aquí este sí que tengo que decir que es enorme ya es una s pero es enorme lo vais a ver es enorme es grandísima voy a tirar todo lo que pueda para atrás para que lo veáis ese estilo versátil pero a lo grande es tío grandísimo grandísimo es una s pero para mí como si fuera una xl pero como los suéteres a mí no me desagradan que sea estilo versátil porque ya sabéis que muchas de las prendas os voy a girar un poquito para aquí porque está dando mucho la luz a ver si refleja menos que me está entrando por aquí no me molesta que sea estilo versátil por eso me da igual que sea grande tiene los detallitos estos de aquí y los estaréis apreciando que son como unas lentejuelitas que no saque mi cara y así lo ves y el colorcito es como rosita pero tirando a lila el cuyo redondito este la tela es buenísima es muy muy buena es gordito de invierno y es una preciosidad la verdad este enamorada no lo siguiente de él y lo he probado yo os digo que me está enorme las mangas me sobresalen de mis manos pero como me gusta en estilo versátil para invierno pues con unos leyes o con un banquero pues va perfecto vale me lo voy dejando aquí encima de la bolsita y en esta bolsita de aquí también iba otro suéter que está también la es la talla la talla s también porque no había talla más pequeña cuando yo os digo que en la s es porque ni más pequeña sino yo siempre le tiro ya sabéis a una talla menos y este de aquí no es tan grande como el otro pero así que lo estaréis viendo bastante ancho que tiene también para atrás veis lleva un corazón en medio en rosa y el suéter no es blanco del todo es como un blanco roto el detalle de las mangas es precioso estilo panel de abeja también lleva su puñito veis es muy grande la banda es muy amplia y parece cortito pero no lo es eso sí es ancho ancho el cuyo redondito también pero no es tan grande como el otro aunque lo veáis muy 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 luego una vez puesto no es tan súper grande como el otro ya os lo digo yo y la otra manguita lo mismo por detrás es del mismo color blanco roto espero que me estéis viendo bien porque si viendo que está haciendo un reflejo la luz impresionante yo no sé por si es porque tengo el espejo aquí a ver igual era por el espejo porque tengo el espejo a ver así se me arregla vale y ahora ya vamos con la última pero no menos pedazo de bolsa conforme vaya saliendo por aquí me sale esto de aquí que es de flaminguines aquí viene toda la colección de flaminguines de accesorios me he hecho con una colección impresionante esto me llama mucho la atención los precios lo vuelvo a repetir todos super super tirados de precio bien así plegadito pero es yo un velcro aquí es tal cual lo veis es una cosa redondita los flaminguines van por la parte de fuera y esto es un neceser bueno aquí lleva una cremallera aquí a un bolsito en esta partecita de aquí y en el otro lado lleva otro y luego en la parte de fuera como habréis podido comprobar en el cierre lleva también como para meter bueno esto aquí ponéis todas las cosas dentro y en estos dos hilos de aquí veis lo hacemos así ya lo cogemos todo todo pero un poco yo aquí y hablo enseño si no veis va quedando en forma lo metemos todo para meter las cositas y que nos queden dentro como si fuera un neceser que tú lo abres y se expande y quedaría cerradito así el redondo pero se queda totalmente yo porque no lo he cerrado ahora mismo muy muy bien sí claro sin tener nada dentro es un poquito difícil que me cierre como me tiene que cerrar del todo pero para que os hagáis una idea yo lo enseño como buenamente puedo más o menos así dependiendo de las cosas que llevamos dentro que se quedará más abultado o menos abultado pero vamos su sistema es este lo abrimos todo 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 metemos las cosas dentro y luego lo cerramos así en forma de saco y me gustó mucho la verdad me gustó mucho y yo como necesidades no tengo y no he terminado pero bueno donde estén los flamenguines que se quiten más ya lo sabéis los flamencos luego cogí estas dos piezas de aquí veis que hay dos pero se enseñó una que me diréis y eso que es hacer con lo enseño yo me acerco más de como así bueno pues esto consta en dos bases veis una tiene la forma y que ha estado aquí y esta es la que va en la pared y está aquí los estaréis imaginando para lo que es verdad que es la que va en lo que queramos poner bueno yo esto lo he cogido más que nada porque yo las luces que tengo puestas tanto las de aquí como las del comedor pero perdón es que tanto hablar ya no hay ninguna llevan mando a distancia para regular la luz entonces esto tú pones la una pieza en el mando y la otra donde quieras colocar el mando por ejemplo al lado de en la mesita en donde quieras y ves queda una dentro de la otra entonces tú dejas el mandito en donde quieres dejarlo a ver obviamente todo esto no se ve porque es transparente vale que eso sí su cometido es ser así para ponerlo y que no se viera eso es totalmente transparente y esto supongo que será también pegará igual que la cinta doble cara que os enseñe pues si pega idénticamente igual que eso me doy por aludida porque pegan geniales y esto me he cogido dos piezas pues con intención de eso de una para equipar al cuarto y otra para el comedor por ahora esa es mi intención ya sabéis cómo está el tema ya lo voy explicando poco a poco en cada vídeo y entonces me cogí dos piezas esto creo mal no recordar que me salió a 50 céntimos cada uno ya veis que es que los precios ya os he dicho que si puedo lo voy a dejar en pantalla porque el vehículo no lo sigue vale me va saliendo más cosas se me acaba de caer una por aquí si me voy dejando los más de eso por aquí más flamencos esto viene en esta bolsita de aquí y esto qué es pues esto es una bolsita tal cual no tiene mayor misterio eso sí la podemos enganchar donde queramos dentro puedes poner lo que quieras porque puedes poner lo que quieras lo que pasa es que es impermeable entonces yo esto sí que a mí me viene muy bien para llevarlo en el bolso como por ejemplo estilo compresas tampones lo que utilicemos y tenerlo no en el mismo neceser que llevamos y a veces lo llevo muy petado muy petado y necesito usar más compresas de la cuenta y no me cabe todo entonces vi esto genial de precio que creo que valía un euro y me lo cogí aquí es una tontería pues si es una tontería no lo voy a negar tontería pero me llama la atención porque prácticamente me cogí la colección que luego por aquí me salen más flamencos pero esto ya es diferente esto de aquí es un estilo parecido a ese pero no es lo mismo vale es esta también se abre del todo ves va súper acolchado aquí lleva un bolsito y este tengo pensamiento yo de para meterle las medicinas mi objetivo es las medicinas porque si por cualquier cosa se te moja el bolso que se moja llevas un bolso de eso impermeable y se te moja yo las medicinas siquiera tengo que llevar bien resguardas entonces aquí me cabe bastante bastante bien todo el arsenal que llevo que se puede utilizar para lo que queráis a ver que no tiene que ser para eso pero lo ve bastante bien y que no ocupa mucho espacio entonces yo mi incometido es ese pero bueno que sepáis que vale para cualquier cosa que no necesariamente tiene que ser para eso yo os digo para lo que yo lo pensé luego qué más vale seguimos con los flamencos y quedan cosas pero que no todos de flamenco y este de aquí este sí que es un neceser de los cuadraditos en esta parte de aquí atrás llevaba cuando en la parte de esta de aquí arriba lleva por si le queremos meter las brochitas lleva huequitos y aquí para sujetarlos vale pues si el destino es el maquillaje que es para lo que lo voy a utilizar yo de capacidad está súper súper genial la cremallera a ver si quiere cerrar yo os lo enseño para que más o menos veáis lo que cabe a esto ya tenéis que echar vaselina para que veis bueno ya sabéis que yo aquí en el tocador tengo uno de uso diario pues este va destinado al cuarto de baño ya que son impermeables pues aquí me voy a meter otra parte de maquillaje para cuando me maquillo en el cuarto de baño y ese es el uso que le voy a dar que este va a ir al cuarto de baño y esto lo voy a dejar así porque una cremallera no cierra muy bien y yo suelo echarle o aceite o vaselina para que vaya un poquito mejor luego me cogí esto de aquí que ya sabéis que yo me la suelo coger en el primar pero estaba a 50 céntimos como lo oís también es de flamenco y es pues las mismas que yo me compré el primar de que yo me las compro de stitch estas miras lleva incorporado ya el ganchito por si queremos ponerla directamente en el bolso es una bolsita plegable no tiene mayor misterio vale es una bolsita plegable de las que yo os enseño mil veces en los sol de primar que son de las que yo me meto en el bolso y cuando voy a comprar muchas veces la llevo encima y así no cojo bolsa me lo meto aquí que habiendo un montón de cosas pero un montón un montón hay esto de accesorios es que hay una cosita más aparte de accesorios claro por eso ya os dije que os lo quería hacer en dos vídeos en vez de uno porque me tiro aquí la vida entera luego este otro neceser en teoría de viaje pero yo no es para bien os explico es este neceser de aquí veis aquí atrás lleva un bolsillo y tú cuando lo abres lleva un ganchito y es para cuando te vas de viaje pues se lo cuelgas en el cuarto de baño o en la habitación en donde quieras donde estés y tiene varios departamentos tiene este de aquí que tiene en el lateral para poner cositas aquí dos bolsillos también luego tiene aquí otras dos rejillas y este de aquí de la cremallera y es transparente eso en teoría es para cuando te vas de viaje pero bueno yo os explico ah bueno y aquí tiene otro que yo una cremallera se me había olvidado en la parte de esta de aquí también tiene otro ya tiene muchos departamentos yo tengo uno en el corte de baño fijo que son con las cositas que más utilizo como por ejemplo dejarme cepillo las cosas más de diario entonces yo lo tengo bastante bastante cascado y vi este muy muy bien de precio en 6 ya que estaba dentro de todo la línea está lo vi súper bien de precio y dije bueno digo pues ya que tengo que cambiar el del cuarto de baño y si no me equivoco me va a saber mal en el alma porque será kitty pero está muy mal ya o sea para decir yo que está mal es que está mal el neceser que tengo o sea como es parecido a este del cuarto de baño el mío no sé si tiene más de 20 años con eso lo digo todo yo creo que la vida ya la bastante a todo lo que tenía que dar y lo voy a cambiar por esto entonces yo no es que lo vaya no lo descarto de llevármelo de viaje si me voy pero su utilidad es para el cuarto de baño también es impermeable a tela súper impermeable también entonces yo le voy a dar esa utilidad pero que sepáis que es para mí y viendo lo de las bolsas está así que me la cogí yo no venía de regalo esto es lo mismo que la que os enseñe de flamencos pero esta es de navidad ya este me llama la atención os voy a enseñar el estampado que se verá mejor por aquí veis como tiene renitos arbolitos etc etc y tiene lo mismo las dos asitas esta tela es mejor es muy gorda pero muy gorda muy gorda sirve también para lo de maleta pero yo no lo voy a usar para maletas esta ya tiene otro fin y con lo mismo lleva la cremallera aquí y la capacidad esta sí que es verdad que es un poco mayor esto es más grande vale está así que ya es más grande y el estampado es precioso es que yo me enamoré del estampado vamos esta creo que la cogí no me hagáis mucho caso porque cuando vi la otra que me ofrecían coger un regalo y que hace la otra me parece que me puse en búsqueda de esta tire para atrás antes de hacer el pedido y creo que me salió esta y esta sí que me la cogí yo o sea que esta no es de regalo esta me la ha cogido yo pero es para darle otro uso ya sabéis que yo ya el rosa pues se lo quiero está por otro y lo que digo yo del vídeo si es que se hace bien vale continuo que más me salen los que me queda muchísimo más escribiendo pero vamos con un suéter para aquí también la talla xs veis está por ejemplo sí que había talla xs entonces esto sí que cogí la xs ya os digo y cuando veo que se coge lo que dice si no me dice cogido xs es porque no y es de la calidad es buenísima pero buenísima 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 es voy a subir la cremallera este cuello alto con cremallera y es de raya marinera con el cuyo así y a ver esto obviamente o te lo doblas o te baja la cremallera luego tiene el puñito así decía que bastante bien y es bastante larguito y este ya la xs es anchito pues imaginaros si me hubiera tocado coger la s vamos enorme 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 las rayas por delante y por detrás este es de invierno invierno porque la tela se le ve muy muy bueno yo digo que todo era para para ir renovando vale este es otro suéter talla s con lo cual no había xs pero que salga bien por ahí y este cuál es es que a veces me acuerdo de las cosas y a veces no este es así a corazoncitos el a ver cómo se explicaría yo el interior es rosita y el exterior es blanco por eso veis por eso veis que hace el efecto como si fuera rosita es todo con corazoncitos también es larguito es anchito ves de cuyo redondito también también tiene puño y la manguita un poco anchita también los corazoncitos los lleva tanto delante como detrás lo estáis pudiendo ver ahí ves y es el tacto es súper súper suave no pica pero es muy suave y es así y lo ves y a ver qué me queda ya porque muchas cosas no me puede quedar por dios vale a ver me quedan dos cosas venga que terminamos vale me sale una bolsa pequeñita por aquí que esto lo cogí yo porque vosotros sabéis que las bolsas esas de que vienen con las cosas de saint van súper genial súper bien para meter de todo pues bueno vi este pack de aquí y no es que sean muy grandes ahora os enseño una aquí van una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale van diez bolsitas con el mismo sistema de zip que las que traen las cositas de saint pero con dibujo de margaritas y eso estaba súper bien de precio también y habéis que me van geniales para guardar las cosas a vosotros no lo sé pero a mí me van geniales y me salieron como recomendación y las cogí no es un tamaño muy muy grande pero es que son muy buenas de verdad son buenísimas y cogía el pack este que iban 10 bolsitas y la verdad me salió genial genial de precios que ya os digo les quiero dejar los precios por eso para que veáis la flipada de lo que me salió el pedazo de haul de pedido este que hice los precios que os pongo van sin descuento más luego el descuento que les aplican pues vamos un son y ya para terminar talla s también otro suéter que así ya renuevo o sea ya que pille las ofertas estas y todo el rollo que se estoy montando pues por lo menos ya me hago una buena renovación y con precio bastante bastante seguidos este es otro suétercito este no es muy gordito también es de rayitas es súper súper ancho este también es estilo versailles aunque lo veáis cortito no lo hagáis ni caso que ya sabéis que soy muy pequeñita el cuello lo tiene así también redondito este las rayas son negras y blancas este la manga sanchita también y ya tan pero lleva el pollito cerrado con lo cual nos llegan nos aseguramos de qué y sería así por delante y así por detrás yo ya os digo todas las prendas que veáis que veis de la talla s es porque la xs no estaba sino la mía es la xs obviamente pero ya no tengo ningún problema porque me queda ancho porque el estilo versailles pues me gusta también entonces este es el otro que me confía este también es súper suave pero tengo que reconocer que este es más finito es para llevar una buena camiseta de bajo cuando es invierno o ponértelo en el entretiempo que también nos sirve a ver no todo tiene por qué sean de invierno como digo yo y chicas esa era la última la última cosa ya del pedazo este de haul que parecía que no se iba a terminar en la vida hoy yo por lo menos pensaba que no le iba a terminar este ha sido mi motivo de haceros el vídeo en dos veces parte 1 y parte 2 porque si os tengo enseñar yo todo esto en un vídeo yo me estoy dando cuenta que a la hora de editar llenos de seis horas y media dos horas yo no os voy a meter un vídeo con hora y media dos horas vamos sería una locura para vosotras para mí y para el más pintado por eso he decidido hacerlo en dos veces primera parte y segunda parte el primero que he hecho ha sido con las cositas bueno es que realmente tampoco lo he planificado como sacaron las cosas han ido saliendo tal cual iban en las bolsas pero bueno me ha salido maquillaje quería probar y habéis visto que hay bastantes accesorios voy a intentar dejarlos los precios en pantalla a ver si los consigo sacar por eso se interesa algo el nombre lo que sea porque los links abajo me es súper súper difícil de dejarlos entonces de sacarlos perdón de sacarlos y dejarlos a mí me es súper súper difícil yo no lo sé antes lo hacía bien pero ahora es que no me deja copiar y luego pegar entonces no lo puedo dejar pero como referencia os puedo dejar y si os gusta alguna cosa en concreto me lo decís en la cajita de comentarios yo busco el código de referencia que no me cuesta eso sí y os lo pongo y a ver si tiene suerte y lo encontráis hay muchos joyazos y por lo visto ahora como estamos en época para verano lo que está de invierno no sé por qué hay unas ofertas increíbles estar muy al loro muy pendientes de los descuentos de los cupones que dan de todo porque realmente estos yo encontré a choyazos todo todo choyazos de verdad os lo digo de corazón y la calidad de este viaje me ha sorprendido muchísimo porque no me la pensaba que iba a ser tan tan bueno ya sabéis que yo soy sincera no os miento en ningún momento alguna cosa puedo decir esto es más finito pues oye si no se utiliza para invierno para entretiempo y si no para lo que sea ya lo sabéis yo no tengo problemas en ese aspecto y si me viene ancho me da exactamente igual estilo versa y ya está como también se pone encima pues es lo que hay y nada que no os voy a dar más la chapa que espero que os haya gustado esta sí que es la última parte de el super mega haul de 6 espero que os haya gustado que os sirva por lo menos para algo y cualquier duda cualquier duda que tengáis dejármelo en cajita de comentarios vale y nada hasta aquí el vídeo de hoy os mando millones y millones de besos a todas y a todos y nos vemos muy muy prontito chao